Bien, señoras y señores, este grupito de chicos que se han reunido para hacer música fútbol y que hace muy poquito tiempo que está, la primera vez creo yo que está en un escenario o ya tiene un largo rodaje, puede ver, gracias, en la cruz a la locura es la primera vez. Entonces, eso nos va a brindar lo mejor de lo que ellos saben hacer, como es la música polónica y el nombre significa poesía, fíjense que cuando uno dice poesía es como decir es el canto a la vida, es el canto al amor, es el canto a la belleza de nuestro país que nos regaló el Señor. Ellos son el Grupo Aragui. ¡Fuertes los aplausos! El mundo no se abre siempre, unidos en la distancia. ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! Amén. 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 Yo la serra del cuerpo, arreglándote a la voluntad Vegemonos y stars y bestas de la simuncia Se le dice a fe a mis años, de su時間 no va a ir en vos Tu, 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 tu de la alma, mostrado en tu alegría Aunque tu luz se aporte, ya te senté un mirar ¡Aplausos! 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 ¡Poor de mis asientos, nascidas en camino! Clarisa de mi madre, tenerme con el corazón Surten las esperanzas, escasos arco de tiempo Vuelven mis ilusiones, sombras de sentimiento 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 Amén. 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 Se le daría, se le daría, se le daría, se le daría, cantando y desencantando, Se le daría, 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 se le dar Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Y cuando sube en la noche, es una maria morena Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer ahora, ¿te parece una salmita? Para el olvido, que la cima nos acompañe un favorito, ¿no? Para el olvido, que la cima nos acompañe un favorito, ¿no? Para el olvido, que la cima nos acompañe un favorito, ¿no? Para el olvido, que la cima nos acompañe un favorito, ¿no? ¡Gracias! 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 Tengo que volver con eso, me voy a dejar por mucho pecho Soy de un cielo que adivisa en la tierra y mi cabezo Me voy a guardar mi sol Me voy a buscar la boca de la esquina Y me voy a buscar las niñas, me voy a buscar las niñas Se encontró su parte y en tu barra de seguridad La visión de la noche se creyó, de lo que te digo En esa vida que he luchado, en la noche de infección Que se me ha dado, en la noche del año que vivió ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quiero presentar a un músico que nos acompaña esta noche. Maximiliano Rezola, el avión eléctrico, un aplauso, un portavoz. ¡Gracias! 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 El valor de Ángela en la batería. El gurgo de Flores en voz y Taza Marshall, ya ser y mostraron. Un placer estar acá en la primera vez es la única campaña en la verdad. Habría mucho esto ahora acá. Necesitamos nada changed. El jefe deんと tiene una presentación es como ser un gatito. Gatito conocido Un cantito de las penas. 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 Muchas gracias, nos vamos con un vainito Doño Benza para todos ustedes Y nos vamos 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 Y nos vamos